¡Bienvenidos a Miel House! Hoy vamos a hacer una receta para Pascuas súper fácil que la podemos usar en Pascuas o le damos otra forma y la usamos todo el año. Galletas rellenas o alfajorcitos porque son unas tapitas espectaculares. No tienen ganas de hacer ganache, las rellenan con dulce de leche y quedan geniales, son fáciles de hacer, deliciosas. Así que vamos a ver la receta. Para hacer las tapitas de estos súper deliciosos alfajorcitos vamos a necesitar 100 gramos de manteca o mantequilla que esté blandita, una cucharadita de esencia de vainilla, una pizca de sal para realzar el sabor y vamos a necesitar 100 gramos de azúcar. Cualquier azúcar, por ejemplo, como es en este caso, que es un azúcar impalpable, glas o tal, como ustedes la conozcan, la que es finita, pueden usar también azúcar común, la azúcar blanca y en tazas, 100 gramos de azúcar impalpable es casi una taza y de azúcar común blanca es media taza. Así que si no tienen balanza, con una taza se pueden arreglar igual y les van a salir perfectos. Quedan súper tiernitos, deliciosos y en este caso son alfajorcitos de pascua porque lo que hago es sacarle un bocadito con forma de conejo que también, si no tienen el cortante de conejo, más adelante van a ver como lo hacemos casero y después para todo el año, le dan la forma que quieran. Son para todas las familias, son deliciosos. Bien blanditas las tapitas, quedan geniales. Y una vez que formamos una especie de cremita, vamos a agregarle el huevo. Receta facilísima, guárdenla porque les sirve como hacía para todo el año. O unas galletitas tiernitas. Las recetas son tapitas de alfajor, pero para el que quiera comer galletitas bien blanditas, esto está ideal. Además lo pueden rellenar con lo que quieran, yo les voy a mostrar un ejemplo o dos, pero lo rellenan como más les guste. Integramos bien y ahora vamos a agregar. Las que tenemos bien integrado, recuerden que todos los ingredientes a temperatura ambiente para que en este momento no se nos corte la manteca. Ahora sí, vamos a agregar cacao amargo, 3 cucharadas. Para el que no quiera hacerlos de chocolate, los quiera hacer de vainilla, estas 3 cucharadas de cacao, las reemplazan por 3 cucharadas más de harina. Digamos que le agregan 3 cucharadas más de harina a la cantidad total de harina que vamos a usar después. No sé si me expliqué bien. Esa es la única diferencia. Vamos a integrar bien, son re fáciles. Espero que les guste la receta, que se suscriban al canal, suscríbanse a Miel House, que yo todos los fines de semana subo uno y a veces dos videos nuevos, así que estén atentos. Suscríbanse, siempre hay cositas lindas acá para ver, variado, delicioso, muy económico. Y si les gustan los videos, compartanlos, comenten, dejen el comentario que quieran, saben que yo los leo y me van dando sugerencias, voy anotando las recetas. Tengo una lista bastante linda para hacer que ustedes me fueron dando, así que espectacular. Ahora sí, voy a agregar de una vez 200 gramos de harina. Una cucharadita de polvo de horner, pueden usar directamente harina leudante. Y voy a agregarle dos cucharadas de maicena, para que queden súper tiernitos. Y lo integramos. Todo agregué de una vez. Vamos integrando. Es súper fácil, con una espátula, con lo que tengan a mano en casa. Y como vieron, ahí tienen las dos recetas, de vainillo o de chocolate. Esas tres cucharadas que sean de cacao o que sean agregadas al total de la harina. Y como siempre saben, que los huevos varían el tamaño. Bueno, ustedes van a ver cómo les tiene que quedar la textura final, si no agregan una espolvoreadita más de harina. Y listo. No les tiene que quedar muy tierna esta masa, porque después cuando saquemos el bocado, se les van a romper. Y la tenemos que trabajar siempre bien fría después. Una vez que la tenemos armada, bien fría, para que sea bien, bien fácil trabajar. No se les deforme. Bueno, ahora sí, ya tenemos bastante integrado. No hay que desperdiciar nada, nada, nada. Pero necesito meter la mano y formar un bollo. Esta masa no necesita ser amasada. Cuanto menos la toquemos mejor, pero un buen bollo bien firme necesitamos hacer para que después no se desarme. Y además para que queden bien prolijitos, ¿no? Bueno, eso es todo. Ya tengo lista la masa. Miren qué linda. Así les tiene que quedar, ¿ven? Como si fuera una plastilina. Ahora sí, lo que voy a hacer es buscar o dos papel manteca o papel de este que es separador de freezer, una bolsita de plástica. Y lo que voy a hacer, voy a colocar uno abajo, voy a espolvorear un poquito con la harina. El bollo de la masa. Y lo voy a acomodar, ya lo voy a ir acomodando, lo voy a estirar. Vamos a borrarnos acá un paso. Y el otro plástico por encima. Estos son separadores de freezer bien grandes que yo consigo en una papelera cerca de mi casa, pero con papel manteca va bien. Con una bolsita cortada, limpita también. Lo voy a estirar con mucho cuidado que nos quede más o menos de 3 milímetros y medio, más o menos de espesor. Que eso va a ser más o menos las tapitas. 3 o 4 milímetros aproximadamente, ¿no? Que quede bien prolijito. Bien, bien prolijito. Y ahora sí, vamos a buscar una fuente, colocamos por debajo y lo vamos a llevar a la heladera hasta que esté durito. Más o menos media hora, si quieren dejarlo una hora, una hora, dos horas. Pero con media hora va a estar más que bien. Así que esto al frío. Y por acá, después de media hora, la masa está súper durita, divina para cortar. De todos modos, tengan cuidado porque es tan finita la masa que rápido, si hace calor, se empieza a ablandar. Así que, si no llegan a tiempo a cortar todas las porciones mientras está durita, la van metiendo en la heladera cada tanto para poder cortarlas. Estoy sacando ya los bocaditos. Mide mi cortante 6 centímetros. De un lado es liso y del otro lado tiene este voladito tan bonito. Ahora voy a mostrarles cómo hago una de las tapitas de conejo. Esta es con un cortante de conejo también, pero se lo voy a mostrar también si es que no consiguen un cortante alusivo a esta época. Porque es redondo, podemos usar cualquier cosa, pero ya el conejito se complica. De hecho, a mí se me complicó conseguir uno tan chiquitito, entonces pensé formas para hacer un conejito a mano y una de las que se me ocurrió fue usando un cortante circular. Con esto hacemos la cabecita y con un pedacito de acetato, que es este plástico que usamos a veces para las tortas frías que se consiguen en las librerías, lo doblé y saqué dos bocaditos de las orejas que es súper fácil, así que no tienen excusas para hacer esta receta, es re fácil, queda divino. Más lindo el hecho casero que el que hice con el molde del cortante de conejo comprado, así que miren, ahí ya se me empieza a ablandar la masa, hay que meterla en la heladera un rato para seguir cortando. Así voy a ir cortando todo, me salieron dos bandejas. Antes de ir al horno con un palillo de brochet voy a decorar un poquito el borde haciendo unos puntitos nada más y lo voy a llevar a un horno precalentado. La bandeja que está esperando espera en la heladera a 180 grados es muy rápido, entre 8 y 10 minutos dependiendo el espesor que les hayan dado a sus tapitas. Y así divino salen nuestras tapitas del horno, todavía están blanditas, así tienen que ser, no se preocupen, déjenlas enfriar y vamos a rellenarlos. Para esto hoy voy a preparar algo diferente que es un ganache de chocolate blanco, para eso tengo chocolate blanco, 200 gramos y 100 gramos de crema, crema para batir, la que es para hacer chantilly, en otros países la conocen creo que como nata para montar, la puse a calentar y una vez que rompió el bol, la voy a volcar sobre el bol que tiene el chocolate, que tiene que estar picado bien chiquitito o en moneditas como es en este caso. Lo vamos a dejar un momento que se afloje el chocolate y van a ver que muy rápido se ablanda, ¿ven? Van a ver que va a tomar un color medio amarillento, eso es normal. Por supuesto que este chocolate, este chocolate no está ganache, se puede teñir con colorantes alimenticios liposolubles los que son para colorear chocolate. Mezclamos y una vez que vemos que ya no hay grumos lo vamos a tapar en contacto y lo vamos a llevar a la heladera hasta que enfríe. No fríceré, heladera. Por acá ya lo tenemos fresquito. Voy a sacarle lo dejé más o menos 20 minutos por ahí habrá estado un poquito más, la verdad. Y le voy a dar una pequeña batida, no mucho, un poquito. Vamos a batirlo un poquitito. Si quieren hacer ganache de chocolate negro, lleva otras proporciones, lleva misma cantidad de chocolate que de crema. Mismo procedimiento pero otras proporciones. esta delicia ya está lista. Vamos a buscar una tapita, esto es re fácil por supuesto, una cucharadita de relleno. Vamos a emprolijarlo un poco para que lo que asoma sea muy bonito que es el conejito. Colocamos la tapita con mucho cuidado porque se rompen con delicadeza pero haciendo un poquito de presión. y miren y miren que bueno que está son riquísimos son facilísimos la verdad que están buenísimos así vamos haciendo todos pero les quería mostrar este particularmente que es el que hice con el conejito casero este es el que vieron recién y esta es una opción de vainilla rellena con dulce de leche poquito de coco y ya está espectacular y así de fácil tenemos listos nuestros alfajorcitos de pascua porque las tapitas son de alfajorcito pueden dejarlos como galletas pueden rellenarlos con lo que quieran espero que les haya encantado esta receta el día de hoy como siempre yo me despido con fotos divinas hermosas en las que me etiquetan en las redes sociales por acá de las comidas que hacen con mis recetas y como siempre nos vemos en el próximo video chau 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 chau